Un rival muy físico, muy duro, lo vimos ayer, ya con el transcurrir de los minutos a Emiratos por ahí le costó en lo físico y sin embargo Australia se mantuvo en pie con muy pocos cambios y la verdad que muy bien, no te puedo decir si ha decaído o no porque el partido mundial es totalmente distinto es otra sensación, nosotros queríamos ganar un partido en el mundial y ellos venían también para poder clasificar por ahí son circunstancias totalmente distintas, tienen muy buenos jugadores de hecho que nosotros creo que en todas las eliminatorias no nos hemos sentido favoritos en ninguna fecha incluso jugando con los que hoy por hoy no están en el mundial o en el repechaje nunca nos hemos sentido favoritos en nada y creo que eso es una virtud nuestra tratar desde el trabajo, desde la humildad poder construir un camino hacia la victoria y si de hecho que son circunstancias totalmente distintas, hoy nos coge a muchos con más de 60, 70 partidos a Yoshi, a Lucho con más de 100, Piero siendo el arquero con más partidos en la selección peruana Yoshi con más victorias, entonces nos coge un grupo un poco más maduro, con mucho más rodaje y ellos, si es cierto que hay muchos que nos hemos enfrentado y que por ahí es su primer repechaje y vienen desde hace muy poco, creo que eso no va a marcar lo que va a ser el transcurrido del partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!